Al no permitir la reacción de su oponente a partir del tercer periodo y además ser muy prácticas bajo el aro precisamente durante los dos cuartos finales, las Tuzas de la UAS vencieron 53-42 a las borregas del Tecnológico de Monterrey en la gran final de la categoría Primera Fuerza de la Liga Municipal de Baloncesto en Zacatecas Femenil, celebrada sobre el gimnasio Marcelino González. Aunque el juego presentó mucho equilibrio durante los dos primeros episodios y ambos cuadros llegaron a tener ligeras ventajas, a final de cuenta fueron las Tuzas quienes aprendieron mejor de sus propios errores y lograron dar rumbo definitivo al compromiso desde el tercer capítulo, mismo en el que obtuvieron e incrementaron una diferencia que ya jamás perderían. Y es que en el primer cuarto, las borregas del Tecnológico de Monterrey y Campus Zacatecas a través de Valeria Rodríguez y Estefanía Esquivel tomaron la primera ventaja del juego al asegurar cada enceste bajo el aro. Sin embargo, muy rápido las Tuzas reaccionaron e igualaron a 8 puntos por quinteta gracias a Ilse López, quien mostró mucho ímpetu, velocidad y capacidad para ingresar a la pintura y encestar. Con esta dinámica vino la primera voltereta y la UAS llegó a estar 21-14 tras la colaboración inofensiva de las experimentadas Estefanía Sánchez, Ashley Palacios e Isabel Betancourt. No obstante, las dirigidas por Marte Rodríguez también supieron venir detrás y con tiros de larga distancia a través de Valeria Rodríguez y el talento de Julissa García pudieron emparejar una vez más los cartones 21-21, aunque no les duró mucho el gusto luego que Sánchez y Betancourt aparecieran para asumir la bola en par de ocasiones y dejar la situación 25-21 al medio tiempo. Fue en la tercera parte cuando las Tuzas ya no dieron tregua al contrincante y explotaron sus mejores cualidades al máximo, pues Estefanía Sánchez encontró la puntería a distancia, Ashley Palacios trató de colarse cuantas veces pudo e Isabel Betancourt también dio cátedras de eficiencia con el balón, mientras que las borreguitas dejaron de tomar rebotes ofensivos, defensivos y perdieron balones infantiles traducidos en rompimientos que les costaron puntos importantes. Así, al cuarto periodo, el tanteador dictó un 39-32 que las del TEC intentaron revertir, pero no les alcanzó, pues si bien recortaron, las aurías azules se comportaron a la altura bajo su propio tablero e impidieron que su rival cumpliera su cometido, circunstancia que le entregó entonces a la Guas el título de la categoría primera fuerza en la Liga Municipal de Baloncesto Capitalino. Por las Tuzas, Isabel Betancourt fue la mejor anotadora con 14 puntos, seguido de Estefany Sánchez y Ashley Palacios con 12 cada una, mientras que Ilse López colaboró con 11. Por su parte, Julissa García fue la mejor encestadora del TEC con 12 unidades, por 11 de Valeria Rodríguez y 10 de Estefanía Esquivel. Para B15 Noticias, Julio César Lara.